O también podemos hacerlo en función de quién es la fase aceptora, porque esto sería la fase donadora, que la donadora es el que da los analitos, puede ser un sólido, un líquido o un gas, pero el que lo recoge en la técnica de extracción, que es la aceptora, puede ser también un sólido o un líquido o un gas, pero este es el que lo recoge, el aceptor. Si el aceptor es un gas, está en el espacio de cabeza, pero también podemos tener que el aceptor sea una fase líquida y tenemos la extracción líquida en fase líquida, o puede ser un sólido y tenemos la extracción en fase sólida. Nosotros vamos a centrarnos en esta charla en la extracción en fase líquida, o sea que sea lo que sea, puede ser donde sale un sólido, un líquido o un gas, y nosotros lo recogemos sobre un líquido, terminamos en un líquido. Bien, dentro de la extracción líquido-líquido, o sea, es porque sale de un líquido y lo recogemos en un líquido, rápidamente, yo creo que todos, para que nos centremos, esto es lo que hemos hecho todos en el laboratorio, esta es la clásica extracción líquido-líquido. Normalmente, pues gastamos mililitros, 100 mililitros, 150 mililitros de agua y unos tantos, 150, 200, depende de la aplicación, de un disolvente orgánico que es tóxico, caro, hay que luego resolver qué hacemos con él, muchas veces no nos lo planteamos, yo no sé, antiguamente se lo comentaba a los alumnos, porque yo me acuerdo que en España echábamos en el desagüe, luego aquello, ahora ya lo recogemos en bidones especiales, y luego se supone que eso se recicla, pero bueno, seguimos haciendo las extracciones de esta forma, pero esto no es respetuoso con el medio ambiente, la idea es un reparto entre las dos fases, la aceptora y la donadora, pues la cuosa a orgánica, y lo medimos, lo cuantificamos con una constante. Bien, problema, ¿para qué sirve? Como hemos dicho antes también, las técnicas de preparación de la muestra, y sobre todo las de extracción, sirven para concentrar, pre-concentrar, y para separar el analito de los interferentes. Son los dos conceptos básicos, las dos ideas que queremos nosotros aprovechar de la extracción líquido-líquido. ¿Cuál es la ventaja de la extracción líquido-líquido convencional, que hemos hecho todos en el laboratorio? Pues que tenemos, está muy bien descrita, hay muy buenos libros de extracción líquido-líquido, está muy bien desarrollada, tenemos una gran cantidad de solventes, una gran cantidad de aplicaciones para multitud de compuestos orgánicos, inorgánicos, o sea, que es un cuerpo científico en química analítica muy bien establecido, esa es la ventaja. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces tenemos emulsiones, gastamos muchos volúmenes de muestra, de reactivos que son tóxicos, inflamables, requiere muchas veces mucha manipulación, bueno, es lento, tedioso, caro, hay una serie de problemas, las técnicas de extracción líquido-líquido convencionales. ¿Qué ocurre? Que la extracción líquido-líquido convencional tiene estos problemas, que ya los hemos dicho antes, tedioso, lento, y la miniaturización tiene estas ventajas. Fijaros que van apareciendo por aquí una serie de cosas, que fijaros que son, el problema, la solución, lento, rápido, la miniaturización es muy rápida, consumes muchos disolventes, aquí se consume muy poco, o sea que la miniaturización resuelve los problemas que tenemos con la extracción líquido-líquido, por lo tanto, de una forma natural, surge el desarrollo de sistemas experimentales que hagan la extracción líquido-líquido miniaturizada, y surgen nuevas estrategias de miniaturización, de la extracción en fase sólida, y la miniaturización en fase líquida. Nosotros de la sólida no vamos a hablar hoy, porque no tenemos tiempo, pero vamos a hablar dos pinceladas sobre la extracción en fase líquida miniaturizada. La clasificación más clásica que hay sobre técnicas miniaturizadas de extracción en fase líquida, se pueden hacer tres grandes grupos. La primera es las extracciones en fibra hueca, y aquí ya os adelanto porque se ve, lo vamos a ir viendo uno detrás de otro, la extracción en gota, que la vamos a ver ahora, y la extracción dispersiva. Los que hayáis trabajado con extracción líquido-líquido clásica, lo de los, ¿cómo le llamabais? Los embudos de decantación, ¿cómo le llamáis aquí? Balones de extracción, ¿no? Los balones de extracción, bueno, pues pensar, los que lo habéis hecho así, lo que vais a ver ahora, pensar que eso se puede hacer con muy poco volumen. ¿Qué es la extracción? Muy rápido, solamente para que tengáis una perspectiva. ¿Qué es la extracción en membrana? Pues sencillamente tenemos una membrana, pasa por, esta es la membrana, que tiene unos poros, se humedece con el líquido que tú pasas por el interior, y aquí este es el sistema dinámico, este es el trabajo original del autor que ha trabajado más en esto, Pedersen. Aquí tenéis la muestra cosa, y la idea es que, a medida que va pasando, en estos poros, va pasando el análito del exterior al interior. Se va concentrando, y aquí entra sin análito, y sale con el análito. Y a partir de aquí, depende de la técnica analítica que hayáis seleccionado, puede ser orgánica, puede ser una cromatografía, puede ser un análisis elemental, lo que queráis. Esto es el primer artículo que se publicó sobre extracción con membranas miniaturizadas. No vamos ahí. Nosotros vamos a centrarnos en single drum microstraction. O sea, es extracción, la extracción que conocéis vosotros, ya veréis cómo la empezó Lorena, que la tenéis aquí con vosotros, ella fue con la que empezamos a trabajar en el grupo. Posiblemente este dibujo sea suyo, o sea, estas fotos sean suyas. Bueno, el sistema es este, fijaros, tenemos una jeringa, aquí tenéis el vial con la muestra, vamos haciendo un zoom, pensadlo de los embudos de extracción. Pues aquí tenéis la punta de la jeringa, donde nosotros colocamos la gota, veis que tenemos una pequeña pieza para que se abra un poco la superficie del final de la jeringa y se pueda mantener ahí más estable, que es uno de los problemas, la gota a veces se desprende, y luego un agitador y ya está. Colocáis, fijaros la gotita esta, esa es la gotita del extractante. Hemos pasado, en extracción clásica, pasamos de unos 100, 150 mililitros de muestra cuosa, aquí tenemos el orden de unos 10 a unos 20 mililitros. Ya hemos bajado casi un orden de magnitud de muestra, principio green. Luego además, la muestra, el extractante suele ser, en la convencional, suele ser de 100, 150, 200, depende de la aplicación, mililitros de disolvente orgánico. Aquí, esto, si veis, cuánto pensáis vosotros que puede, los que habéis estado en el curso ya lo sabéis, pero los que no habéis estado en el curso, que es más esta parte, qué pensáis que puede, cuánto es el volumen que puede haber aquí de disolvente. Decir un número. En la clásica es 100 mililitros, 150 mililitros de disolvente orgánico. ¿Cuánto creéis que puede haber aquí? Decir un número. Lo digo porque así hago yo un pequeño break y habláis vosotros. ¿Dos qué? Dos mililitros. No. Menos. Del orden de 10, 15 microlitros. O sea, esto es esto. Ahí hay, del orden, depende de la aplicación, eso hay que optimizarlo cada vez, pero bueno, estamos moviéndonos alrededor de los 10 microlitros. Fijaros que va en la línea de lo que hemos estado hablando del Green, Analytical Chemistry. Bueno, pues este es el single draw microstraction. Hay dos modalidades, que es la de inmersión, la de inserción directa, que es la que hemos visto aquí, está dentro, o podemos colocarlo en el espacio de cabeza, que ya os lo he dicho, para compuestos volátiles. Tiene sus ventajas, pero no tenemos tiempo para hablar de las ventajas e inconvenientes de cada uno. Más que nada para que os hagáis una idea de la metodología. Y la tercera metodología miniaturizada de extracción líquido-líquido, que en mi opinión es la más, evidentemente, nosotros hemos pasado del single drop al dispersivo porque tiene sus ventajas, es el dispersivo. La idea es, esa gota que habéis visto ahí, de alguna forma, de alguna forma, la rompemos. La idea es romperla. O sea, la de 10 microlitros, la rompemos en millones de gotas mucho más pequeñas. Dispersamos esa gota. Como la extracción es un fenómeno de superficie, cuanta más superficie haya entre el donador y el aceptor, el proceso es más eficiente y más rápido. Si nosotros esa gota de 10 microlitros, de alguna forma, conseguimos romperla, en millones de gotas más pequeñas, el proceso es más eficiente y más rápido. Y esa es la idea del dispersivo. ¿Cómo lo podéis conseguir? Pues esto lo podéis conseguir, por ejemplo, con ultrasonidos. Se puede romper. Se puede romper con un sistema Vortex. Se puede romper de muchas formas. Nosotros, lo que se propuso inicialmente era utilizar un dispersante. Se coloca el extractante, un volumen muy pequeño de microlitros, luego unos mililitros de un dispersante y luego eso ya lo veremos y de esa forma conseguimos que esa gota se rompa en muchas más gotas dentro de la disolución. Vais a ver fotografías y eso hace que el proceso sea mucho más rápido. Bueno, ahí lo tenéis. Este es. Aquí tenéis la muestra, aquí tenéis la mezcla de extractante-dispersante. El extractante es un disolvente orgánico, un volumen muy pequeño, el dispersante es mayor y el dispersante tiene que ser un disolvente que sea parcialmente miscible en el agua y en el disolvente orgánico, de tal forma que enlaza los dos y el orgánico lo rompe, lo rompe esta niebla, esta turbidez que veis aquí, son los millones de microgotas que conseguimos de esa única gota que teníamos en el single drop y eso hace que sea mucho mejor. Esto es una fotografía de las gotas estas que os decía. A continuación, cuando ya hemos hecho la extracción, que prácticamente es de equilibrio, o sea, es muy rápida, prácticamente es soltar dentro del vial, soltamos la mezcla y prácticamente enseguida podemos ya centrifugar si el disolvente extractante es más denso, centrifugamos y se nos va al fondo, que aquí lo tenéis y aquí lo único que tenéis que hacer después es con una jeringa lo extraéis y lo inyectáis en el cromatógrafo si es cromatografía o lo podéis inyectar en la atomización electrotérmica si es un análisis de metales, depende hacia donde vayáis. Pero fijaros que esto ya con lo que hemos hablado de la extracción líquido-líquido clásica, fijaros que esto sí que es una metodología de extracción absolutamente ecológica. Hay que modificar los disolventes que eso es otra parte que estamos trabajando nosotros y también habría mucho que hablar qué disolventes habría que poner para que esto fuera todavía mucho más ecológico. Nosotros hemos trabajado en líquidos iónicos y Lorena está aquí justamente trabajando en modalidades de esto que ahora veremos en la presentación. Y esto es un artículo que creo que todavía no se ha publicado, está todavía en prensa, hacía bastante tiempo, que hace una distribución, es discutible la distribución, se puede discutir. Yo aquí lo que quiero que veáis es que de esta tarta el trozo más grande, lo veis aquí el azul, es el dispersivo. O sea que en los últimos dos años la distribución de artículos sobre microextracción líquido-líquido donde más se está trabajando, donde más se ha publicado es en la dispersiva porque tiene muchas ventajas, mucho más rápido, mucho más eficiente, este es el single drop y este es el de membrana y este yo aquí discrepo, yo creo que este debería de estar dentro del single drop, es otra modalidad que no viene al caso, no tenemos tiempo, pero esto habría que juntarlo con la parte verde, pero el azul es la más grande. Vamos a dar un salto. Estamos en un laboratorio analítico. ¿Qué hacemos? Análisis de compuestos orgánicos, análisis de compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos normalmente los detectamos por HPRC, cromatografía de gases, electrofragia capilar, asociado a estos detectores. Equipos grandes, voluminosos. Cuando es análisis inorgánico, lo que hacemos es una atomización electrotérmica, vaporización electrotérmica con ICP óptico o ICP masas o otras técnicas atómicas, como pueden ser la absorción atómica en llama, vapor frío, ICP masas y ICP óptico. ¿Por qué he marcado esto en rojo? Porque mientras estas técnicas, si las conocéis, directamente podéis introducir gotas, microgotas, estas que he marcado aquí no podéis trabajar con gotas. Una vez habéis hecho la extracción, tendríais que hacer una retro dilución, o sea, tendríais que diluirlo para poderlo introducir en las técnicas. Requieren un mínimo de volumen. Entonces, lo que habéis ganado en la extracción, que es concentrar, lo estaríais perdiendo porque estaríais diluyendo otra vez para poder medir. Entonces, veis aquí, es una visión panorámica casi general de las técnicas más utilizadas en los laboratorios analíticos para análisis orgánico e inorgánico. Pero pensad en los equipos que conocéis vosotros. Son grandes, son voluminosos, no son portátiles. Entonces, no tiene mucho sentido que estemos hablando de preparación de la muestra miniaturizada, hacerlo con una gota de 5 microlitros, cuando yo, a continuación, tengo que irme a un cromatógrafo que es un gases masas, 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 que es más o menos de este tamaño. Eso no es portátil. Entonces, la idea de hacer medidas in situ, yo tengo que hacer eso pequeño. Ya lo hay, en el curso lo hemos visto, que hay cromatógrafos pequeños, que son de un chip, pero no son comerciales. Entonces, la idea es desarrollar otras técnicas que me permitan hacer que, una vez tenga hecha la extracción líquido-líquido miniaturizada, pueda hacer la detección con sistemas miniaturizados. Y, aparte de los que hemos visto, a nosotros, pues, hemos empezado, además creo que somos, hemos empezado nosotros, a asociar esto con técnicas que estaban ahí. O sea, nosotros no hemos inventado esto. Lo que pasa es que nunca se había utilizado, asociado, a microextracción líquido-líquida. Entonces, la primera aplicación es con electrodos impresos, a lo mejor algunos ya los habéis manejado, los sensores electroquímicos, que están muy bien estudiados, muy bien desarrollados, pero nunca se habían asociado a etapa de microextracción y, a continuación, colocarlo encima del electrodo. Esto es un electrodo de una casa comercial española que los produce en el norte de España, se llama DropSense, a lo mejor alguno lo conocéis. Y aquí tenemos los tres electrodos y nosotros lo que hacemos después de la extracción que ya os he comentado, a continuación, colocamos la gota aquí y lo podemos medir. Fijaros que esto es muy pequeño, fijaros que es una cajita pequeña, aquí colocamos el electrodo y esto sí que ya nosotros podemos colocarlo todo, la jeringa, el vial, el reactivo y esto ya sí que puede ir aquí dentro, puede ir aquí dentro, en un sistema portátil, que es la idea para hacer medidas in situ. Es... Y... 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 Gracias por ver el video.